María Clara Lopera ¿Cómo hacer daño a un niño en Nochebuena? ¿Qué triste mi vida sería sin ti? ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas Danielita Vargas El orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Beliza A Carmen Beliza Yo puedo recorrer Tres mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido ¿Dónde estás? Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazar? ¿Quién pueda reemplazar? ¿Quién θα拍as? ¿Quién pointing a вместе con algo